Estoy flipando porque yo no había visto esta casa. Me habían contado, me habían hablado, había visto alguna foto, pero no había estado personalmente dentro de esta pedazo vivienda. Una vivienda de las que yo llamo mentirosas porque tú la ves desde fuera y dices, parece una casa pequeña, pero madre mía, si decides quedarte conmigo en este vídeo vas a alucinar porque estamos hablando de un duplex en Santiago de la Ribera, muy cerquita de la subida a la autovía donde tendríamos aquí el Don Mares, la bajada a la playa, aproximadamente un kilómetro y medio. Estaríamos en la orilla del Mar Menor. Y esto es un duplex. Tiene tres dormitorios principales, pero no desconectes, no desconectes, porque en realidad son cinco, ¿vale? Duplex de tres dormitorios, pero en realidad son cinco. ¿Por qué? Quédate en este vídeo y, por supuesto, a ver, no funciona. Bienvenido o bienvenida porque vas a alucinar conmigo tal y como lo he hecho yo. Fíjate si es así, que estaba el día gris, que se había escondido el sol y que si me conoces un poco sabes que no hago vídeos en días grises o con cielos oscuros, pero esta ocasión lo merece. Vamos a ver, una vez que atravesamos la terraza, donde es posible, si quieres, meter el coche, pero solamente hay un vecino en este lado que tiene el vado y enfrente solamente hay otro. El resto se deja en la puerta, se deja en la calle. Es un tramo súper corto y súper tranquilo. Y si te hablaba del centro comercial Dos Mares, ahí estamos viendo el Burger King y estamos viendo Leroy Merlin. Así que ya te puedes hacer un poco idea de la zona. Una zona que no es realmente para veranear, aunque fíjate que enfrente tiene el cartel de vivienda vacacional, sino que es una zona para vivir. Que quieres meter el coche, lo metes. Que lo quieres dejar fuera, lo dejas. Que te quieres poner un toldo, te lo pones. Y si no, ahora sí, vamos para adentro porque yo, conforme iba subiendo persianas y encendiendo luces, me iba quedando súper sorprendido. Casas con cinco habitaciones, ya te digo, son tres, pero en realidad son cinco. No hay tantas. Casas cuidadas, limpitas, recién pintadas y con un montón de luz, aunque hoy no lo veas, con el sol que entra de este lado por la tarde, de aquel otro por la mañana. Y fíjate si tienes opciones de poner televisión en este comedor, si tienes opciones de poner un sofá y tu habitación en planta baja, te voy a decir una cosa. Como son tantas las habitaciones, una opción sería conectar este dormitorio con la cocina y en vez de tener habitación en planta baja, donde ahora mismo tienes una camita individual con su ventana hacia el patio, verás que es un dormitorio porque tenemos armario empotrado, si tiramos aquí, hay mucha gente que dice, Borja, ¿siempre estás tirando? Sí, siempre estoy tirando porque estas casas tienen veintitantos años y a día de hoy los gustos ha cambiado, el estilo es otro y llevamos los espacios al 2024. Abrimos las estancias y podríamos tener todo eso como una zona principal con cocina, isla, patio y más. Vamos a ver ese más, pero quédate con que si necesitas habitación en planta baja para la abuela, para la suegra, para el día que te rompas un tobillo, que Dios no lo quiera, que llegue nunca, bueno, pues la tienes. ¿Que lo que quieres es un concepto abierto? Lo podemos hacer también. ¿La cocina sin ser nada del otro mundo? Bueno, pues ya has visto que no está mal, tiene su espacio. Yo siempre digo que no perdería el tiempo en limpiar cocinas antiguas porque hoy en día una cocina es súper económica, pondría aquí todos mis mueblecitos nuevos y ya empezaría de cero sin tener que andar limpiando. Y una vez que salimos de la cocina tenemos un espacio de lavadero, calentador eléctrico, lavadora, podemos poner la secadora encima y pila para esas personas que a día de hoy todavía les gusta frotar y darle a la muñeca, como dice mi madre. Y desde aquí salimos al cuarto de baño de la planta baja que, como verás, tiene bañera. Fíjate que es extraño tener un cuarto de baño con bañera y esta luz donde se enciende. A ver... Ah, esta luz no enciende. Fíjate que es raro tener un cuarto de baño con bañera en la planta baja, pero en esta casa lo tenemos y en este caso, por supuesto, también. Y además un cuarto de baño con ventana para que hagas tus necesidades al fresco y al mismo tiempo ventiles y no tengas que estar con malos olores. El patio, tendedero, lavadero, trastero, llámale como quieras. Puedes dejar aquí las bicis, las cosas de la playa, pero también puedes poner un cerramiento o por lo menos a una de las partes y aprovecharlo a lo largo de todo el año. Tú decides. Te recuerdo, y no lo voy a decir más, que son tres habitaciones pero en realidad son cinco. Hemos visto una, nos quedarían cuatro. Vente conmigo porque si vamos hacia arriba y fíjate que volvemos andando retrocediendo sobre nuestros pasos, te voy a enseñar la planta de noche donde veremos la habitación de matrimonio, la habitación de tus hijos y tú decidirás en dónde te vas a instalar. Bueno, una escalera ya has visto. Tamaño normal, ni de las anchas, ni estrecha. Luz, amplitud, nuestra ventanita, ventilación cruzada durante todo el recorrido. Y venga, voy a empezar por esta habitación que es una habitación doble, que cabe cama doble, que ventila hacia el patio. Pero vamos a mirar porque el espacio entre las viviendas es bastante amplio. Ya has visto. Es un patio de trasero junto con el del vecino. Bastante amplio, por lo tanto, muy soleado, muy ventilado y muy fresquito ya que el viento, la brisa que viene del mar, lo haría por este lado. Hemos puesto la cama doble pegada en el rincón, pero podríamos ponerla en el centro si quisiéramos. Y es que esta casa no está amueblada. Se vende, obviamente, vacía. Lo que hemos hecho ha sido poner nosotros una pequeña representación para que tú valores y decidas cómo la vas a hacer tuya. Lo que sí que tiene, pues esta carpintería de madera en pino muy cuidada. Unas puertas de pino que admiten una manita de pintura y un cambio de manillas. Y te aseguro que se queda maravilloso. No sé si las pondrías en blanco, en negro, que también se lleva ahora. No sé, tú decides. Seguimos. Cuarto de baño. Gemelo y simétrico con el que veíamos en la planta baja. Volvemos a tener bañera. Y en este caso, lo que tenemos es una superventana. Como si fuera de un cuadro se tratase. Una ventana para eso, ventilar, evitar malos olores y para hacer que podamos entrar y lavarnos las manos sin riesgo. Pues eso, bueno, sin riesgo no. Sin necesidad de tener que encender ninguna luz. Mira que aquí la bombilla sí que funciona. Y esta casa, te cuento, ha sido muy poquito usada. De esas cinco habitaciones, hay dos que no se han usado nunca. Vas a ser tú el primero o la primera que las estrene. Así que quédate conmigo que seguimos subiendo y las vamos a ver. Tengo que decirte que la bañera necesita renovación. Pero bueno, ¿quién no pone un pie de ducha hoy en día cuando compra una casa? Ya sabes, quitar bañera y poner ducha en la lista de cosas pendientes. Y antes de seguir, toca decirte que yo soy Borja, que esto es Maren Inmobiliaria y que hoy estamos en Santiago de la Ribera, entre el Mar Menor y el Centro Comercial Dos Mares, en tu canal de vídeos favorito. Rechaza imitaciones porque canales de vídeos hay muchos, pero a mí me encanta saber que tu favorito es el nuestro. Como tu favorita va a ser esta habitación doble, con su cama de matrimonio, espacio para sus dos mesillas, armario para uno o una de la pareja y armario para el otro. O mira, si eres una persona que vive sola, pues todo para ti. Y es que aprovechando todo el hueco de la escalera, porque esto sigue hacia arriba, tenemos armario, lo mismo que allí aprovechando todo el fondo de la escalera de subida. Mucha luz y mucha ventilación porque estamos hablando de una cristalera. No quiero salir y pisar el balcón porque como están los días lluviosos ha caído un poquito de barro, un poquito de polvo y no quiero manchar la casa. Pero bueno, ya he visto que las vistas son a las casas del vecino, que son gemelas de la nuestra. Mira, ahí arriba un señor se está metiendo, lo mismo no quiere salir en nuestro vídeo, así que no lo vamos a grabar. Podría terminar aquí el recorrido, así, fin, pero no lo hace. Porque llega el momento de descubrir ese extra, ese momento en el que se tira aquí un tabique y se sigue hacia arriba, o ese momento en el que se abre aquí una puerta y te encuentras un sinfín de posibilidades. Mira, 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 hasta dónde llega esto. Y es que en planta buhardilla completaríamos esos tres dormitorios con los dos extra. Estos dos dormitorios que nunca se han usado, dos habitaciones que bien pueden ser alcobas, que bien puedes utilizar como cama, pero qué maravilla si decides montar aquí un despacho, una zona de teletrabajo, tu zona de gimnasio, tu zona de poner bolsos, zapatos, colecciones. Mira, este balcón está menos sucio que el anterior y fíjate que está más expuesto, no sé por qué. Así que desde aquí aprovecho y te enseño para que veas un poco el panorama. No sé esta antena qué canales estás sintonizando, pero bueno, hoy en día con internet no necesitamos antenas. Y verás que todas las casas son iguales y ya depende un poco de cada uno cómo se la arregle o cómo se la lleve a su terreno. Obviamente las esquinas no son iguales, eso ya lo sé, esquina es esquina, pero también se paga. Que decía que estas habitaciones no se han utilizado nunca y me tienes que creer, es que no han tenido jamás ni siquiera la instalación de iluminación. Lo mismo en el pasillo, igual en el segundo dormitorio. Mira el cable y no sé si en un momento dado pudiéramos dejar esta zona diáfana, hacer aquí una sala con baño, con ducha, con ventana. Una sala con, no sé, una zona para leer, para ver películas, para ver Netflix. Una zona para tener aquí tu espacio, tu privacidad. Ya has visto que hemos montado camitas para que veas que son habitaciones perfectamente utilizables. Tenemos armario empotrado. Pero bueno, son al final muy versátiles. No sé qué harías tú si esto fuera tu espacio. A mí que, por ejemplo, me gustan las herramientas, me gustan las manualidades, me gusta pintar, arreglar cosas. Quizá este podría ser un sitio ideal. Y, por supuesto, no sería cómodo de usar si tuviéramos que bajar abajo cada vez que quisiéramos usar el baño. En este caso eso no es necesario porque tenemos un cuarto de baño con ducha. Y dicho esto, toca despedirnos. Toca decirte que en el 633-068-954 puedes contactarnos si te interesa esta casa, si quieres saber más. Y si te quieres sumar a la lista de personas que están pendientes de venir a verla. Y es que tenemos una lista de difusión para nuestros clientes preferentes en la que hemos ido informando de que esta vivienda iba a estar disponible muy prontito. Ya sabes, 633-068-954. Mira, si es que hasta pone home si quieres venir a verlo. 633-068-954. Si no quieres que nadie se te adelante. Y, como siempre, te doy las gracias por llegar hasta aquí. Te emplazo a vernos en el próximo vídeo. Si sabes de alguien que esté interesado, mándanoslo. Si sabes de alguien que quiera vender con más motivo, porque te meteremos en ese plan amigo, lo que se traduce en dinerito para ti. Y si simplemente estás aquí porque te gusta, porque te entretiene o porque te lo pasas bien, este beso es para ti. Nos vemos muy prontito. ¡Chao!